El 9 del equipo, emisiones, duras derrotar el globo en el tuco, y ahora, cuartos, perdón, octavo de final de Copa Argentina, engancharlo así, Ciro Luz, para defensa y justicia, frente a Saldoresos, sale para afuera, ¡pum! Muy buena rebata de Leo Franco, que le gustaba por la comiseta de Ciclón, llega el empate de Martín Tom, de Luchino, jugazo, gran gol, ¿eh? 9, es un desnifel, un daño, parece, incluso es de Martín, supongo, ¿qué vienen ahora? Ciro Luz, centro, hay, mejor lo dice profer, pero no puede correrse todo, antes de que profer, centros de profer. Vamos a ver la cara de profer.